Música 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 La pared del volante tiene el escudo, todo se suprimiendo, si es amarillo Si pides uno, vengo y uno, si pides dos, si pides tres, si pides tres, yo me ponte Que ya sobra, me llamo el mello, si es amarillo Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres Si pides uno, vengo y uno, vengo y uno, vengo y uno, dos y tres, uno, dos y tres Que ya sobra, me llamo el mello, si pides dos, si pides tres Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres ¡Gracias! 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 ¡Por ahí vamos a participar! ¡Guapa! Os dice, ándale pues ¡Ande! ¡Damos inicio! ¡Todos preparándose por ahí los gobladitos porque por ahí paso paso de la primera que se vengan ¡Que vayan preparándose los gobladitos! ¡Ah! ¡Más picante! y 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